Y Gustavo Petro sigue con los raponazos. No hemos hablado de cómo Petro echó a cuatro vicepresidentes estratégicos de Ecopetrol, en particular la vicepresidente, la doctora Albán, la de control interno, esa que tiene la misión delicadísima de ver cómo es que se contrata y se gastan los enormes recursos que genera y demanda la operación de Ecopetrol, pero el raponazo más grave sigue siendo el de la salud. El ministro de Salud, el doctor Jaramillo y el gobierno de Gustavo Petro siguen sin pagar los ajustes de presupuestos máximos, siguen ahogando financieramente de manera intencional a su EPS para que usted vaya a sufrir las consecuencias de esta política. Como no pudo en el Congreso y lo hemos frenado con denuncias penales, recusaciones, denunciando las malas ideas que están en la reforma a la salud, Petro ha decidido por derecha. Ya cogió varias EPS, Asmed Salud, Ensanar, Antioquia, Sabia Salud, para robarse la plata de cara a las elecciones con unos liquidadores y unos interventores para administrar quien nadie conoce, oscuros abogados casi todos ellos, de Barranquilla, hágame el favor, la Escuela de la Transparencia en Salud, para coger los gastos de estas EPS y vía la supuesta intervención para administrar, financiar campañas políticas y robarse la plata de su salud en el régimen subsidiado, la de los más pobres. El raponazo está en marcha, ese no es el gobierno del cambio, es el gobierno del raponazo. Primero la Federación Nacional de Cafeteros con el Fondo Nacional del Café, Ecopetrol y la salud y su salud en su EPS.